El Partido Menaje El Partido Menaje El Semantica Martínez Que era un miembro Que ayer se cayó Hay que reconocer también Que pasa el tiempo Y uno La elasticidad, movilidad Y la falta de entrenamiento Igual fue una noche Fue una tarde noche Inolvidable para toda Hinchada de Boca Un espectáculo Increíble Muy lindo Increíble Emocionante Fue algo que realmente Nos hizo de llegar a todos Con la visita De Coco Basile De Carlos Bianchi De esas glorias Que tuvimos Y del número uno De Román Y del otro número uno A nivel mundial Que es Messi Que realmente Fue algo Que está La humildad que tiene Y todo lo demás Sin duda Messi demostró Como vos decís Que es un tipo humilde Que lo que más le gusta Es jugar a la pelota Y que es amigo De sus amigos Porque La actitud que tuvo Tanto en el partido Del día anterior Como ayer con Román Realmente es una actitud De un tipo De bien Un tipo Amigo de sus amigos Comprometido La verdad Y lo que le cantaba A la hinchada Era duro No lo pudimos convencer Salvador ¿A quién No pudimos convencer? A Messi Ah A Messi Número uno Aparte Vos fijaste Que este tipo Lo aclamaron 40.000 personas En el estadio De Unión Y Este La bomba de la noche 60.000 O sea 100.000 personas Que lo Lo aclamaban Como loco Y el tipo No perdió En un minuto La humildad Si sacó foto Con todo el mundo Le dio besos A todo el mundo Realmente Es algo Digno de admirar Messi Yo soy fanático De Messi Un grande Es un grande Hay una foto En las redes Que estaba dando Vuelta En estos días No tiene que ver Con la despedida De Román De ayer El sábado Fue el cumpleaños De ambos Es foto De un cumpleaños Con una tarta De frutilla Como podríamos hacer Nosotros En nuestras casas Porque Es la humildad De él Exactamente Exactamente Y para apoyar Aparte No te olvides Que él Terminó el partido Anoche Se tomó Su avión Privado Se fue A Tucumán Y de ahí A la Bama Porque a la media Estaban las Bama Nosotros levantamos A tomar mate Él estaba En las Bama Un fenómeno Un gran tipo Un gran tipo Que disfruta Incluso se lo vaya disfrutando Ambos días El sábado En Nunes Y el ayer En La Boca Se lo vaya disfrutando Es verdad Es verdad Estaba disfrutando Contento Feliz Porque le gusta Lo que hace Es un hombre De familia Es un hombre Que realmente Yo creo que disfruta Todo Todas estas cosas No lo hace Por compromiso Ni por nada Lo hace Porque realmente Le gusta Y la humildad Que tiene Es Tendríamos que aprender Un poco Todos los que tienen La posibilidad De Nuestro Que es la relación Que tiene con Román ¿No? La amistad Con Román Decía Roberto Hay mundos Que no tienen Nada que ver Con la verdad Y en mundos De verdad El mundo Que no tiene Nada que ver Con la verdad Claramente Es el de los periodistas Que viven De inventar De presuponer De creer De decir Y otro es El mundo De la realidad Que es el que Se demuestra Como ayer En La Bombonera La relación Entre todos La relación Con el payaso Y Mar La relación Entre los jugadores Exjugadores Exjugadores De boca En la relación Entre los tipos De la selección Otro hincha De boca Que omiten Decirlo Los periodistas Como es Lionel Scaloni La verdad Ayer creo que Fue una fiesta De la verdad Una fiesta De los tipos Que se llevan bien Que juegan Que se divierten Más allá De todas las miserias Que puedan Los periodistas Inventar Para Para Seguir Subsistiendo Quizás Es así Es así Pero Los periodistas En un punto No todos Nos dicen Lo que la gente Quiere Quiere escuchar La amistad Que une A los jugadores En algunos casos Va más allá De los colores Y demás Que es lo que Está bien También No hay que Censularlo De nada Al contrario Es el digno De tratar La gente Ayer Aplaudió A varios Jugadores De Río Sabiendo que Se trataron Los rivales Y demás Pero Por ejemplo El pasazo A Imar Lo aplaudieron Y a los otros También La doce Medio A lo mejor Responde No No aplaudió Pero La gente La gente Aplaudió La fiesta Aplaudió La alegría De juntar Es que Ese es un buen punto Que tocas Porque Yo recuerdo Digo Con el paso del tiempo Como que estas cosas De rivalidad Se fueron transformando En casi Unas enemistades Al punto De la guerra Casi Cuando No solo así No debería ser así Y hace Añares Atrás No eran así Recuerdo Yo era muy chico Pero recuerdo Racing Campeón De la intercontinental El gol Del Chango Carden Blah 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 Vuelve a jugar Y uno de los primeros partidos Que juega Es con Independiente Y la gente Independiente En su estadio Ovacionando A Racing Aplaudiéndolo No ovacionándolo Pero Digo Después en la cancha Nos matamos Dale Que te voy a hacer 45 goles Pero frenar un poco Con esa locura De tanta enemistad Hoy aparte En una época En la cual Los jugadores Pasan de un club A otro Muy rápidamente Es decir Paren un poco Con la Con el exceso De enemistad Que quiero ganar Siempre a River Toda la vida Pero No quiero matarlos Digo Me quedo Me quedo sin enemigos Y los mato Una cosa Ser adversario Y otra cosa Ser enemigo Nosotros no podemos Ser enemigos Nosotros tenemos Ser adversarios Y el control En el fútbol Tiene que existir Nada más que eso Pues la violencia Y la verdad No corresponde Y menos en una cosa Deportiva Como ser fútbol Yo creo que Tenemos que volver A aquella época Que se Que era más Más laito Y ahí eran hinchas Igual que ahora No era Pegarle a otros Ser hincha O no ser hinchas Eso es una barbaridad Además Ayer nos dimos Algún placer ¿No? Porque verlo De vuelta a paredes Con la camiseta de boca Sí Un jugadorazo Hincha de boca De verdad Verlo a Banega ¿No? Era la alcance Pelota de boca Como era Tevez Yo los conozco De chiquitos Eran chicos Son exitosos Hombres Misionarios Antes Venían en colectivo Estaban En el club Alcanzado El próximo domingo Y hoy son Bueno Es boca Lo que Lo que Lo que simboliza El club ¿No? Porque triunfar ahí No es para cualquiera Y los que triunfaron De verdad En la vida Realmente es una alegría Verlos Lo mismo que Que a Fumal Y demás Que ayer hizo referencia En él Que En fin Que es lo único Que quería en la vida Era comprar una casa Armada Ahora después Compró Es así Es así Es así Y lo bueno Es no olvidarse De los orígenes No olvidarse De los amigos Y no olvidarse Del club Que le dio La posibilidad De ser De ser Lo que yo no es ¿No? Además La vuelta De algunos jugadores Como Burdizzo Como Gustavo Me parece muy importante Más allá De las diferencias Que pueda haber Desde el punto de vista De la política interna De Boca Es la política Hay que dejarla de lado La política Que vive Para hacer elecciones Es que El país Que suma A todos Lo de Boca Y seguir para adelante Y nada más Porque si no Estamos siempre Con estas cosas Que no nos conduce nada También hay que valorar Ayer A Meal Que le dio todo Para que sea Esta Esta fiesta Y nadie Nadie lo reconoció Tampoco Y a Meal Puso todo No puso Ni una objeción Ni nada Para que se haga Lo que se tuvo que hacer Y tuvo un perfil bajo También Bueno Todos Todos Tenemos que disfrutar de eso Que todo Se borre boca Y la fuerza Fiesta no está Y fue un ejemplo Para todo el mundo Contanos un poco Antes de despedirnos Cómo anda Beneficios en AISES Bueno Beneficios en AISES Te vuelvo A insistir Es un programa Que es para Solamente El beneficio Del socio Para que el socio Ahorrándose En compras Casi habitualmente Separa en su cuenta social Tanto sea Adelante Como Activo Lo que me parece También está en el plan Pero no paga la cuota Está muy bien Ahora sumamos En varios locales Nuevamente Y estamos con el tema De la página Ayornándola Todo A fuerza de pulmón Este Sin costo Para el club Para que el socio Se entere En todos los lugares Que tiene El descuento No solo En el supermercado En la línea aérea Nueva Que hemos puesto Sky Que es la línea aérea Que tiene 10% De descuento Para los que viajan Frecuentemente Cuando buscan Para algún lugar Tiene el descuento Para llevar el avión Este Y así Con varias Precios de regalo Desde tablas De matis O sea Y para el día Del par Se vendió mucho Una Una El otro día Hubo una reunión De asamblea De representantes Y La oposición Dijo que Era excesivo El El Presupuesto Que teníamos nosotros Que realmente No lo usamos Pero Este Dijo Un Directivo Ahí Un representante Dijo que Estuvo Investigando Y se usó 92.000 Socios Usaron El descuento De beneficios Ya con eso Estamos más Más Que bien Es un número Grande Un número Muy grande Y con eso Son socios Que no se No Se ahorra la cuota Tienen el descuento Solamente Tienen que acordarse Llevar el cabanet Y ver Donde compran Ahora tenemos Un atractorio Cine Tenemos de todo El socio que quiere Entra a la página Y empieza a ahorrar Y con eso Se va a dar cuota Que es en definitiva Lo que nosotros Perseguimos Cuento con un gran equipo De trabajo En el departamento Todos adhonoren No tenemos empleados Somos todos socios Que vamos Con nuestro tiempo Que nos permite El trabajo Y del club A hacer lo que Tenemos que hacer Y nos va muy bien Gracias a Dios Porque el socio Se ve Beneficiado Con esto Con los descuentos Y se ahorra la cuota A mi me parece Roberto Que además Hay que darle Más manija Lo he visto En la bombonera Últimamente Más manija Publicitaria Los días de partido A beneficios Parece que Es una buena oportunidad Para darle manija Es verdad Es verdad Hay que darle Más manija La gente Hay mucho Que yo le pregunto Y vos sabés ¿Sabés qué? No, no sé Bueno Interiorizate Porque pasa A ahorrar la cuota Aparte Estamos haciendo Todos los miércoles Una actividad Que hacemos Venir a los socios Del club Se anotan Y lo recibimos En un grupo De 40 Vienen al club Les mostramos Las instalaciones De todo el club Que ellos Generalmente No la ven Porque es Los días del partido Hacen siempre El mismo trayecto Y no ven Donde la gente Trabaja Donde está Prensa Donde están Las oficinas No se ve Ni un corredor Con estatuas Todo eso Lo mostramos Nos llevamos Al otro lugar A la bombolerita Donde se juega El básquet Donde se juegan Los diferentes Tipos de Actividad deportiva Hacíamos un descubrimiento Por todo el club Y después Vendemos All lunch Ahí en En la oficina De beneficios En el Y todos los miércoles Vienen 30 40 socios Algunos vienen Con la familia Otros vienen Solos Y recorren Todas las instalaciones Creo que eso Parte de beneficios También Darle Al socio El reconocimiento Y mostrarle Lo que es el club Además Se va a encontrar El que ha ido Hace unos años Y vuelva A entrar A las instalaciones Del club Se va a encontrar Con un club Realmente Absolutamente Distinto Reformado De una calidad De construcción Que no No registró La bombonera En todos sus 80 años De existencia Realmente La parte de obras Del club Es maravillosa Sí Se nota Por todos lados Desde que uno Pone un pie Dentro Empieza a ver Obras Empieza a ver Una cosa De una calidad Que no existió Para mí En 80 años Sí, sí, sí Es así Es verdad lo que decís Se ha puesto Se ha jornado A nivel Obras Arquitectónicas Y demás Los baños Hay calefacciones En los pasillos Pero realmente Hay un confort Único La bombonera Está muy, muy bien Realmente Se ha hecho Un muy buen trabajo Te agradecemos Roberto Una vez más La presencia De Boca Desde la cuna Y bueno Nos encontramos En la bombonera En beneficios En ese Y dándole manija Para que los socios Se enteren Será un placer Recibirlos Estoy a disposición Cuando me necesiten Y sigan dándole manija A beneficios en ese Y le dan manija Al socio Piense en eso Nada más Muchas gracias Roberto Te mandamos un abrazo Un fuerte abrazo Saludos al equipo Chau chau Muchas gracias Gracias